Bueno, ya a partir de un tiempo que ha transcurrido con el trabajo que Angie está haciendo, me imagino que su ponencia nos lo explicará, pues veremos cómo se han desenvuelto las cosas en este año y posiblemente para ustedes, muchachas en Barranquilla, sea muy interesante, útil, pues los conceptos y las situaciones y denuncias que también Angie nos va a hacer sobre el proceso en Haití. Bueno, pero primero, antes que nada, quiero presentarles a Angie Benjomer. Ella es una amiga personal de muchos años, entusiasta con las actividades que realizamos en la universidad, es una enamorada de México y de muchos años viniendo regularmente al país. Estuvo con nosotros en la universidad haciendo una estancia hace algunos años y es asidua asistente del seminario, no falla, cada año viene y eso nos complace mucho porque demuestra que le interesa estar con nosotros y que también, pues hemos creado un vínculo más allá de los intereses estrictamente profesionales. En ese sentido, pues muy agradecido Angie que estés nuevamente con nosotros. Leo muy brevemente su semblanza curricular. Angie es arquitecta, estudió su carrera en las Universidades Técnicas de Berlín y de Hannover, en Alemania. Durante dos años trabajó en la ONG mexicana, COPEVI, AC, que se llama, COPEVI quiere decir Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda en México de EFE, trabajando temas, proyectos de vivienda popular, vivienda progresiva, diseño participativo, que comentaban hace rato, planificación urbana. De 1989 a 93 fue profesora asistente en la Universidad de Stuttgart, en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo, Diseño, Arquitectura Bioclimática y Vivienda. Participó en el equipo organizador, conductor de varios viajes académicos y de estudio, con estudiantes en Perú, Cairo, Brasil, Madrid y México. En esa época fue cuando nos conocimos en algún viaje de estudios con un grupo de estudiantes alemanes, Angie venía en el equipo organizador junto con el profesor Eckhart Riebeck. En 1992, como les había comentado también, estuvo un trimestre como profesora invitada en el Departamento de Evaluación de la UAMAS Capozalco. Desde 1994, bueno, también aquí no lo puso, pero ella es como, yo ayer decía que eran migrantes, los alemanes andan migrando por toda Alemania, ella ha tenido varios lugares de residencia, pero ya desde 1994 regresó, fijó su sede, su base operacional en Berlín. No sin antes haber, por cuestiones de trabajo, de estudio, haber vivido en otras ciudades de Alemania. Ha colaborado con varios arquitectos en diferentes proyectos de vivienda, edificios públicos, entre otros edificios para la compañía farmacéutica Schering mexicana, Schering en su sede en México, en la zona de Tlalpan, muy cerca del periférico. Ha realizado consultoría y gestión de proyectos para el Banco de Desarrollo de Alemania, el KFW, en varios países de África y Brasil. De unos años para atrás, colabora con la GTZ, bueno, así se llamaba hasta hace unos pocos años, que es una agencia de cooperación técnica de Alemania en el mundo. Ahora se llama GIZ. GIZ, participando en proyectos de reconstrucción, de asistencia técnica en Afganistán, Nepal, Haití y otros varios países. Actualmente está, a través de la GIZ, está colaborando con el Banco Mundial para apoyarlos en los programas de reconstrucción y mejoramiento de barrios en Puerto Príncipe, Haití, que es su actividad en la que se encuentra actualmente y seguramente a partir de esa experiencia es lo que nos va a comentar en su presentación. Pues muy bien, bienvenida Angie, que estés nuevamente con nosotros. Esta es tu casa. Gracias Sergio, gracias a la UAM, a todos que apoyaron a organizar este evento. Gracias por invitarme y por recibirme siempre tan como amiga. Yo tengo que ver algunas cosas de logísticas del evento, voy a retirarme unos momentitos. Como tú eres de casa, te dejo sola, estás en confianza, pero regreso lo más rápido posible para estar contigo. No hay problema. Ya sabes cómo funciona todo. Sí, espero. Bienvenidos al volumen 2 de Haití. Siempre es un gran gusto para mí venir a este evento y no solamente porque me gusta compartir mis experiencias de trabajo, sino que cada vez he aprendido mucho y muchas cosas que puedo aplicar, incluso en Haití. Primero voy a explicar un poco el contexto de mi trabajo. El primer capítulo de Haití del año pasado estuvo basado en una experiencia de trabajo en un proyecto de emergencia de la RI-IZ. Fue un proyecto de construcción de viviendas de emergencia. Quiere decir pequeñas casas de madera de entre 10 y 20 metros cuadrados de superficie que construimos en una ciudad pequeña cerca de Puerto Príncipe. Actualmente, como Sergio ya dijo, trabajo otra vez para la RI-IZ, pero en una situación muy distinta. Ellos me están prestando al Banco Mundial porque ellos demandaron apoyo técnico en el contexto de urbanismo y arquitectura. El trabajo en Puerto Príncipe lleva cierto potencial de frustración de vez en cuando, como se puede imaginar, pero eso lo sabía desde antes, entonces ahí vamos. Bueno, la introducción a Haití la hizo Sergio ayer cuando presentó el resumen de mi ponencia del año pasado, entonces trato de repetir lo menos posible. El contexto del trabajo y de los proyectos allá fue el temblor del enero de 2010 y como ven en estas fotografías del centro de Puerto Príncipe, en el centro mismo no ha cambiado mucho. Nada más quitaron los escombros, pero el centro mismo sigue siendo muy desolado y es una situación muy triste. El palacio de gobiernos en ruinas y estas imágenes son muy simbólicas porque la ausencia del gobierno en 2010, físicamente y en realidad también, a fines del año tuvieron elecciones que causaron problemas muy graves en vez de solucionar algo. Pero todavía es un problema para todos los que trabajan en Haití por falta de un gobierno que quiere tomar decisiones. Ahora sí, hay un gobierno, pero hay muchos pleitos internos, entonces el progreso está muy lento y las organizaciones que están ahí y muchos de ellos o muchos de nosotros nos vamos a ir en el transcurso de este año, se desesperan. Aquí, la mancha urbana de Puerto Príncipe o Port-au-Prince, como ellos lo llaman, la mancha urbana consiste de siete delegaciones, digamos, y… ¿Dónde está la flecha? El centro de la ciudad se encuentra aquí y más tarde en otros mapas vamos a ver que nada más la parte cerca de la costa es muy plana, el nivel del mar, y el resto de la ciudad, esta parte ya está en las colinas, en las montañas, y tiene una topografía muy accidentada, que es muy problemático para el desarrollo urbano. Aquí vemos otras fotos del centro, como ven, casi nada ha pasado después del sismo, nada más, ya no hay escombros, casi ya no hay escombros aquí. Sergio presentó algunos de los proyectos, de los diseños que se hicieron en 2010, poco después del sismo hubo, bueno, no quiero decir entusiasmo, pero muchos arquitectos y urbanistas en el mundo querían aportar sus ideas, su creatividad, entonces se hicieron concursos y también sin concursos, mandaron sus proyectos, sus propuestas, pero nada se realiza por el momento y esta fase ya acabó. Actualmente no hay planos concretos para el centro. Aquí a la derecha vemos algunos de estos planes que hubo. Es una lástima para el pueblo y también para los urbanistas que quieren apoyar a las instituciones, o las organizaciones internacionales que vinieron para apoyar a la reconstrucción, porque el centro, aunque ya no es el centro financiero, digamos, donde el comercio se lleva a cabo, pero eso era el corazón de la ciudad y la mayor parte de los edificios gubernamentales se encontraron ahí. Y todos… Hasta el momento el centro no tiene ninguna relación con el mar, solamente cuando uno está más o menos aquí, uno huele el mar, el aire salado, pero no se ve, no hay ninguna relación. Todos estos terrenos están ocupados o baldíos, pero… y atrás de muros, entonces uno no percibe Puerto Príncipe como una ciudad costeña. Arriba vemos toda la bahía de Puerto Príncipe. Este mapa es la vista de mi casa y si uno mira al otro lado, uno ve los asentamientos informales, allá se llaman Bidonvil en las colinas. Este mapa enseña, nos da una idea de la topografía, aquí se nota en otras partes, desaparece un poco abajo de las casas. Esta es la costa y estos barrios, estas manchas coloridas o coloradas indican los barrios donde hasta el momento el Banco Mundial donde yo trabajo y otras organizaciones tienen sus proyectos. Es imposible trabajar en toda la ciudad al mismo tiempo, uno tiene que organizarse un poco, juntar fuerzas y por eso se está organizando así. Aquí vemos también muchas líneas azules que realmente son agua. Hay muchos ríos, medianos ríos, muy pequeños ríos en la temporada seca, hasta febrero más o menos, y en temporadas de lluvias fuertes causan inundaciones. Puerto Príncipe es una ciudad muy vulnerable, una ciudad expuesta a todo tipo de riesgos naturales, inundaciones, sismos, deslizamientos, hasta tsunamis puede haber. Entonces, un experto que se dedica a la investigación de riesgos naturales nos explicó que los haitianos, por alguna razón, escogieron la peor situación o la peor ubicación para su capital. Estos son casos extremos de asentamientos, pero de estos hay muchos porque hay muy poco espacio plano. Y todos estos asentamientos crecieron sin planificación, más que 80% de la ciudad crecieron así. En este contexto hay que mencionar que Haití es un país muy pobre, entonces la mayoría de la población vive en pobreza y extrema pobreza, también unos 80% se estima, y hasta el momento no hubo esfuerzos de ningún gobierno para planificar un poco la expansión de la ciudad. Dejaron a la gente hacer lo que querían, que por un lado es bueno, pero de esta manera, aunque hay leyes que prohíben asentamientos pendientes muy fuertes en barrancas y todo eso, nadie interviene, entonces por eso la ciudad se ve así. El problema de inundaciones no surge solamente en la ciudad misma, sino en la orilla occidental, en la montaña. Aquí vemos que casi no hay bosque en Haití, y no solamente cerca de la ciudad, sino en todo el país, ya acabaron con el bosque, esto causa erosión, el agua ya no se infiltra en el suelo, sino corre en la superficie, tiene inundaciones y al mismo tiempo falta de agua limpia de las mananciales. Es un problema que también, de una manera similar, existe aquí en México. Hace unos años, un amigo de nosotros, Jorge Ligureta, dio una ponencia precisamente acerca de este tema. ¿Cómo comienza uno a mejorar la situación después de una catástrofe o después de un sismo, por ejemplo? Bueno, yo no estuve en aquel tiempo, compañeros de trabajo que estuvieron en otros lugares antes, como en Banda H, Indonesia o en Pakistán e India, después de sismos e inundaciones, llegaron con ciertas ideas, bueno, ya tenemos experiencia, la cosa no es tan difícil, tenemos ciertas recetas como trabajar, y no quiero decir que fracasaron o fracasamos, pero Haití es un contexto completamente distinto y el mayor problema era la falta de gobierno, de alguien quien se responsabiliza, quien quiere tomar decisiones, que no pierde el tiempo en pleitos internos. Entonces, otra cosa que también fue un problema, bueno, ahora se dice desafío en vez de problema, que no había bases de datos, o muy pocos. No hay catástrofe, no hubo datos de cuántas personas vivían realmente en la ciudad, cuántos damnificados había, cuántas casas estuvieron destruidas. Todo esto tenían que investigar poco a poco. Y todo esto toma tiempo. Y las medias, la televisión, los reporteros, nadie entendió realmente por qué la reconstrucción en Haití es tan lenta. Pero sabiendo que primero hay que elaborar las bases para seguir trabajando sobre ellas, es una cosa importante. Bueno, la vivienda hasta ahora no era una cosa que le importaba al gobierno. No hubo un ministerio de vivienda, no hubo normas, no hubo conceptos, no existían sistemas de financiamiento para los más pobres o financiamiento como créditos, nada de eso. En esas cosas están trabajando ahora, pero apenas empezaron. Como consecuencia, las organizaciones donantes tuvieron que ponerse de acuerdo ellos mismos para estar más o menos seguros que todos iban en la misma dirección y que las determinantes eran las mismas. La primera regla básica era reconstruir mejor, que resulta bastante difícil. Vamos a ver dónde vemos las contradicciones. Todos los procesos de mejoramiento del barrio tienen que ser democráticos y participativos. Aunque Haití se encuentra en el Caribe y en el continente latinoamericano, Haití no es latinoamérica. Por muchas cosas, por la manera de ser de la gente, y por eso también estos procesos son un poco más complicados que, por ejemplo, en México o en Perú, no sé cómo será en otros países. Las organizaciones, por lo menos las grandes organizaciones, decidieron que ellas no son empresas constructoras. No querían darles viviendas completas o obras ya hechas al grupo Meta, sino que se trata de apoyar con dinero, con motivación, con enseñanza, con muchas cosas, pero la idea es iniciar un proceso de reconstrucción que puede ser sustentable. Y para eso, en cada barrio están construyendo o iniciando un centro de apoyo a la reconstrucción. No todos son establecidos ingenieros que pueden apoyar en la supervisión de obra o con cálculos estructurales. Hay personas que pueden apoyar en asuntos administrativos y estos centros de apoyo también sirven como centro comunal. Y ya desde el inicio o desde muy temprano hubo algunos acuerdos con respecto a los aspectos financieros, a las sumas máximas o mínimas que las organizaciones iban a proporcionar. La población haitiana esperaba que cada familia iba a recibir una casa completa y gratuita. Estos rumores había que las organizaciones internacionales, juntas con el Estado, van a dar todo, pero eso no es posible y eso no es el sentido. Es porque nadie quiere que un país se convierta en un pueblo de dependientes, que nada más reciben algo en vez de ser capaces de mejorar su vida con su propio esfuerzo, esfuerzo con sus propias manos. Para la reconstrucción de casas, estimaron que en su mayoría los costos eran entre mil y dos mil dólares, en el promedio de mil quinientos. Estas cosas se fijaron ya muy temprano. Obviamente con la idea de que todos los damnificados eran dueños de sus propias casitas, pero más tarde vimos que no es así, la cosa es un poco más complicada. Una cosa importante, los beneficiarios mantienen el estatus de tenencia. Quiere decir, los que eran dueños de una casa pueden ser elegibles para el financiamiento de reconstrucción de una casa, una casa nueva, o si la casa no está destruida, sino solamente dañada, pueden ser elegibles para el apoyo a esto. Y los inquilinos de antes no van a recibir apoyo para una casa propia, sino apoyo para la renta para un año y costos de mudanza y si se puede también apoyo en buscar otra casa. Resulta que el número de inquilinos es mucho más alto que se estimaba. Por supuesto, no tenemos los datos de todos los habitantes, pero de la gente que estuvieron en campos, en campamentos desalojados o de gente sin techo, o los que se registraron en los barrios, resultó que el 80% de la gente eran inquilinos. Entonces, todo este sistema que cada uno se construye en su casita, o casi cada uno no funciona. Hay que iniciar un mercado inmobiliario. Y esa es una de las cosas, de los conceptos en los cuales estamos trabajando ahora, porque ya llegamos a puntos donde hay que inventar nuevos conceptos, nuevos caminos. Pero a este punto vamos a llegar después. Como ya mencioné, no hubo data y antes de poder planificar y mejorar y construir, hay que saber de qué se trata. El único ministerio que siempre funcionaba bien después del terremoto era el MTPTC, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicación, y ellos son responsables de toda la parte técnica de la construcción, también de normas, de supervisión, y ellos con el apoyo de UNOPS, es una organización de la ONU que está especializada en trabajos de infraestructura, analizaron unos 300.000 casas y edificios y les clasificaron amarillo, rojo o verde. Amarillo quiere decir tiene daños, pero se puede reparar y se debe reparar antes de volver a usarlo. Rojo quiere decir que no se puede reparar y es inhabitable o no se puede usar por el peligro que se cae. Y verde quiere decir no hay daños mayores. Y en la ciudad de Puerto Príncipe se ve en los muros exteriores de las casas como un sello en el calor correspondiente y también entregan un documento al dueño. Este trabajo se hizo barrio por barrio, sobre todo en el centro y en las partes que eran cerca y después se iban alejando. Aquí vemos que trabajar sobre las bases de datos es mucho trabajo y toma tiempo. Pero estos mapas pueden ser muy útiles. Las vamos a ver un poco después. Y no se trata solamente de clasificar los edificios, también se necesitan datos sobre los habitantes. En ese sentido, el OIM, la Organización Internacional de Migración, hizo un trabajo fundamental y fenomenal. Porque trabajaron en muchos barrios, siempre les dividieron en áreas más pequeñas, como vemos las líneas rojas. Trabajaron, utilizaron imágenes aéreas, les dieron números a las casas y pasaron a los barrios de casa en casa con un cuestionario para saber quién vive ahí, cuántas personas son, quién es el dueño, quién es el inquilino. Están en el barrio o están en un campamento. Entonces, toda una serie de datos que lo procesan electrónico. La primera fase es la cartografía, la base de las fotografías aéreas. Registrar a los habitantes es el segundo y después hay que verificarlo, porque hay que controlar si es cierto lo que la gente dice. Y se supone que la verificación comunitaria es una manera muy segura si toda la comunidad es de la misma opinión que fulanito tal y tal es el dueño de la casa a la esquina y fulanita es la inquilina, entonces se supone que es cierto. El resultado de este trabajo de la OIM se ve como esto. Este es un barrio del Mar 32, del Mar 32, y los siguientes mapas también serán relacionados a este barrio para que vean cómo trabajan. Aquí ven que habían distribuido el barrio en varias zonas para facilitar el trabajo y cada terreno o cada casa tiene su número. Y en algunas partes los terrenos son extremadamente pequeños y las casas son extremadamente pequeñas, las más chiquitas tienen unos 10 metros cuadrados. Y esta mancha, también la vamos a ver después, es una barranca, que en Puerto Príncipe se llama ravín, y es un elemento muy significativo en la imagen de la ciudad. Aquí vemos unas imágenes de este barrio, la ravín. Estas fotos eran de enero o principio de febrero, todavía en temporada seca, por eso hay nada más un arroyo muy pequeño, pero en temporadas de lluvias, las lluvias ya comenzaron en marzo, se puede convertir en un río, y causa inundaciones y puede ser bastante peligroso. Aquí vemos que hay todavía tiendas de campañas o toldos en los barrios, y bueno, se ve la densidad. Ese es el primer plan de un grupo de urbanistas que está encargado de trabajar sobre el barrio Delmas 32. Ellos también dividieron el barrio en varias áreas de diferente prioridad. Esta parte naranja es el terreno de una empresa que está ahí en medio, y la mitad de su terreno está abadido. Ahora se está negociando si se puede construir vivienda en esto, porque simplemente no hay espacio. El mismo barrio. Y adicionalmente a los procesos participativos, siempre es importante que el alcalde sea involucrado. Es esto. Aquí el espacio entre las casas muchas veces es de 40, 50 centímetros, y al mismo tiempo sirve como desagüe. En terrenos baldíos, y esto ya está en la orilla de la barranca, hay todavía toldos. Esa es una de las primeras ideas de estos urbanistas. Yo, francamente dicho, no estoy muy conveniente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede apagar? Pero aquí vemos sus ideas antes y después. Esto es la barranca en una parte donde no está tan profunda. y existe la ley de que en una distancia de 10 metros a ambos lados de la barranca está prohibido de construir. Entonces, la propuesta de ellos es construir o planificar un corredor ecológico, también con áreas para el deporte, todo eso. Todavía no hay solución como sacar todas las casas que ya están al lado de las barrancas, porque todos los espacios están ocupados. Aquí, plano sobre el mismo barrio, analizaron dónde se encuentra la infraestructura, dónde hay la infraestructura, dónde hay calles de acceso. Y esta escala no es la misma como esta, la amplié un poco para que se vea mejor. Y aquí vemos las vialidades existentes. En su mayoría tienen que ser ampliadas para que pase un coche, por ejemplo, porque en muchas partes casi es imposible entrar con un coche de emergencia. Si hay un accidente, será difícil. Y por eso es importante ver vialidades juntos con el estado de la construcción, dónde se puede quitar algo, porque en un proyecto de reconstrucción no es muy recomendable destruir demasiadas casas para ampliar una vialidad o para dar acceso a otras casas. Bueno, el ambiente urbano aquí otra vez, estos, no sé, máximo 50 centímetros aquí también. Y estas cosas rojas y azules que parecen volantes son, los azules son campamentos y el rojo son ruinas y escombros para que se distingan mejor del tejido urbano en esta parte. La reconstrucción en un ambiente extremadamente denso es complicado y la única, o la primera solución que se presta por el momento es buscar áreas donde hay varias cosas, varias casas rojas o varias casas destruidas y intentar convencer a los dueños de juntar sus terrenos para permitir reconstruir en una mayor densidad, quiere decir más que uno o dos pisos. Y esto también puede ayudar a disminuir la escasez de la vivienda rentable. Porque, francamente, todo es un problema, todavía no hay solución como proporcionar departamentos a gente que necesita alquilar algo. Y mi compañera de trabajo encontró esta gráfica, es como estos juegos con los cuadritos donde falta uno y necesitas este espacio para moverlos. Estas fotos son de uno de los espacios donde hay varios terrenos juntos y una organización norteamericana construyó su casa prototipo ahí, pero es una casa familiar que se puede extender hacia el lado o hacia arriba o ambos, pero para densificar no está la solución apropiada. Y este tipo de techo, aunque es bonito, es caro y es complicado construir porque es de cuatro aguas. Y al lado y enfrente, las casas se ven todavía así. Y esta es la parte de la barranca que era muy ancha en el primer mapa que vimos. Y la misma ONG que mencioné tiene un centro de salud aquí arriba. Mudaron ahí recientemente, sacaron la clínica profesional que tuvieron en el campamento que ellos manejaban y lo mudaron ahí antes de cerrar el campamento, porque primero la infraestructura tiene que mudar para evitar que el campamento sea más atractivo que el barrio. Y esta parte parece muy arriesgada y hace un mes unos… El Banco Mundial ha un pequeño proyecto que le llaman NATAD, Natural Hazard Risk Assessment, y invitaron a un grupo de especialistas, ingenieros de varias áreas, como hidrología, tectónica, no sé, un urbanista de Costa Rica, para investigar los riesgos naturales en Puerto Príncipe o en Haití en general al inicio, pero ahora están trabajando sobre Puerto Príncipe. Por un parte hacen un trabajo un poco teórico, elaborando planos, y por otro lado también van a lugares donde alguna ONG o un proyecto del Banco Mundial ve un problema para dar consejos. Y entonces con ellos visitamos esta barranca, que ahora en febrero era casi seco, pero lleno de basura, desertos, cabras, que jugaron y comieron en la basura, un lugar asqueroso. Y el problema es que en la temporada de lluvia el agua viene con mucha velocidad y mucha fuerza, se lleva la basura, y agua y basura tienen fuerzas abrasivas que trabajan aquí. Y entonces hay el peligro que después de otra temporada de lluvia, una otra parte del terreno aquí se va a caer. Y ese es el trabajo teórico que hace este grupo de asesores o de consultores. Para cada barrio preparan unos 16 hasta 20 diferentes mapas, analizando, por ejemplo, el pendiente, el peligro a inundaciones, el peligro de deslizamientos. Esta es la topografía en general. Este no entiendo. Y hay otras, bueno, analizan la geología, la humedad del suelo y muchas cosas. Y lo trabajan en transparencias. Entonces, les juntan uno encima del otro y con un mapa del área al mismo escala, porque es muy bueno hacerlo no en la computadora, sino en la mesa con el grupo meta alrededor para explicar, mira, aquí tenemos una zona de alto riesgo, donde posiblemente se juntan varios tipos de riesgos y les proponemos de buscar otro lugar para algunas de las casas, porque tal vez no este año, tal vez el próximo año puede pasar algo. Y esto me pareció un trabajo muy fascinante, porque espero que de esta manera podemos apoyar a reducir la vulnerabilidad y la exposición a riesgos naturales. Aquí estamos en otro barrio, en el segundo barrio, donde los proyectos financiados por el banco ya están activos. Y aquí los pendientes son todavía más fuertes. fuertes y vemos… No. Ah, existentes. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos unas viviendas provisionales de madera que se construyeron mucho en las afueras de Puerto Príncipe, pero relativamente poco en la ciudad misma, porque no son apropiadas para un ambiente muy denso. Como vemos aquí, esta casita provisional ocupa el espacio para la casa permanente. Entonces, hay que utilizar un material permanente. Estas soluciones son nada más temporales y después de algunos años los habitantes tienen el mismo problema como ahora. En el margen del mismo barrio existe todavía un campamento a la izquierda y los nuevos asentamientos son cada vez en situaciones más peligrosas y en pendientes más fuertes. Y yo tengo dudas si van a permanecer ahí durante toda la temporada de lluvias. Es angustiante. En el mismo barrio, ellos construyeron, en esta parte construyen hasta el fondo de la barranca. Aquí estamos arriba, a la izquierda, es la escalera que va abajo. A la izquierda abajo, el andador está en la barranca. Y a la derecha vemos que el agua tiene que pasar debajo de esta casa. Aquí, esta parte al lado, aquí tiene como una pequeña tienda. Se llega aquí por esta escalera. Y cuando el agua está demasiado fuerte, tienen que abrir esta puerta y la puerta al lado opuesto para que el agua no se lleve a la casa. En el mismo barrio, trabajos de resfrazamiento en la barranca. Y aquí parte del pequeño puente ya está destrozado, posiblemente por una mezcla de piedras y basura. En general, en Haití hay mucha, muchísima basura en la calle, en las barrancas y por todas partes. Inicialmente yo sospechaba que a la gente no les importaba, pero a lo mejor es por falta de un sistema de colección. Exactamente. O tal vez también la conciencia, porque la basura que llega a las barrancas también algún día llegará al mar. Y el mar Caribe es un organismo muy sensible. En la bahía de Puerto Príncipe hay corales que protegen la bahía contra tsunamis. Tsunamis es una protección y resulta que ya se están muriendo por la basura que están nadando por ahí. Ya casi llegamos. Bueno, aquí vemos que con cada piso están ganando un poco más de espacio. Y esta imagen nos enseña lo que va a pasar si no encontramos soluciones rápidas para reconstruir y mejorar los barrios de una manera ordenada porque la gente se fueron de los campamentos y desde entonces hay asentamientos informales todavía más altos en la montaña o en estas colinas. El sistema de transporte no es nada efectivo, no es nada seguro. A mí siempre en mis ponencias me gusta espantar a la gente con fotos del transporte local. Pero en Haití hay muchísimos accidentes muy, muy graves, sobre todo con camiones de carga. Otra vez la ciudad, aquí vemos los ejes principales y se nota que por toda esta parte son colinas y barrancas. Hay muchas calles pequeñas, pero los ejes de conexión a la parte que se llama Petionville es como el polanco de México. Petionville se encuentra aquí, el centro se encuentra aquí, yo vivo aquí. Entonces, en temporadas de lluvia, lo vimos ahora en marzo, hay deslizamientos que casi cada noche cubren parte de esta carretera o de esta calle. Baja el agua por ahí. Sí, con piedra y lodo y todo. Esta es la portada de un libro. Hay una iniciativa que se llama Villeneuve, bueno no sé cómo se pronuncia, la ciudad que queremos tener. En el año pasado, se juntaron muchas iniciativas de bases, organizaciones para trabajar sobre ideas y visiones y también sobre estrategias. En noviembre del año pasado hubo un taller con 500 habitantes más o menos y como resultado, bueno ya fue anunciado, se formó la unidad de la construcción de logements y batimos públicos, quiere decir unidad de la construcción de la construcción de la construcción de vivienda y edificios públicos. Todavía no tiene un estatus legal, pero está ligado al primer ministro, y trabaja sobre la definición de política de vivienda y todo está todavía en el inicio. Y nosotros, diferentes organizaciones grandes que trabajan en Haití, les apoyamos con consultoría, con asesoría, con recomendaciones, trabajamos juntos sobre estrategias de viviendas, financiamiento de vivienda, vivienda multifamiliar, que no tiene mucha tradición en Haití, pero para estas densidades se necesita y estamos muy contentos de que existe esta institución porque ya se formaliza mucho más el trabajo que las organizaciones hicieron allá. Y esta institución es, de alguna manera, la conexión entre los que trabajan en el campo, en el terreno y el gobierno, que estaba un poco desconectado. Y esto fue todo. Gracias.